Puedes contar con nosotros. Ante la crisis excepcional que se está desarrollando en el mundo, puedes contar con nosotros. Puedes contar con nosotros para aplicar las reglas que protegen la salud de nuestros empleados y sus familias, trabajando desde casa, limitando los viajes y manteniendo los equipos en terreno sólo cuando es absolutamente necesario. Así es como estamos protegiendo a los demás. También pueden contar con nosotros los 170.000 empleados de Engie en el mundo para suministrar 24-7 el gas, la electricidad y los servicios que las personas necesitan para calefacción, iluminación y trabajo, simplemente para vivir. Y puedes contar con nosotros para continuar brindando los servicios requeridos para el funcionamiento correcto de edificios y de infraestructura esencial, en particular las instalaciones de salud, la industria de alimentos, transporte y redes de tecnología de la información y telecomunicaciones. Tú, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros accionistas, pueden contar con nuestra solidaridad con quienes más lo necesitan y nuestra determinación de actuar donde sea que podamos, como sea que podamos, para superar esta crisis. Puedes contar con nosotros.